Muy buenos días a todos potos de internet, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque yo estoy estupendamente mal, pero aquí seguimos, ¿vale? En la vida. Y hoy les vamos a traer dos mazos interesantes, ¿vale? Vuelve nuestro querido Don con el mazo Anzing Gear. Y del otro lado tenemos a alguien apodado Lapi que se va a rifar a los chingadasos con un deck Vendred, ¿vale? Son decks bastante, pero que bastante ofensivos en su modo. Uno, como ya vieron en el video pasado, todo asqueroso, pues era un deck centrado en fusiones y de vez en cuando sacar un exit. Mientras que el deck Vendred no solo es ritual, sino también va enfocado por el tema de los zombies a sincronías. Sin más que añadir, vamos a comentar el duelo, que la verdad está bastante, pero que bastante interesante. En este duelo pues inicia el jugador Vendred y vamos a ver con qué abre, porque va a estar interesante el pedo aquí. Vamos a ver cómo va a abrir. Abre con preparación de ritos, ¿vale? Para quien no sepa que haga la carta, puede añadir una magia ritual y el nombre de un mono que esté listado en la magia ritual. No importa si es para invocarlo o no es para invocarlo. Mientras el mono esté listado, tú puedes añadirlo así de simple. Va a empezar con unizombie. Va a ser el efecto de aumentarle un nivel descartando un monstruo, ¿vale? Es nivel 4. Y ahora pues vamos a ver que va a ser nivel 5 descartando, descartando, wey. Mandando al cementerio un monstruo tipo zombie, ¿va? Vamos a ver que está interesante, ¿vale? Por lo que se nota, se ve que quiere bajar al ritual. ¡Uh! Día de paz. Vaya, vaya. Eso, eso no me... Eso nadie se lo espera, ¿eh? Día de paz. Por si el OTK, por si algo sale mal, pues día de paz y me salvo de unos guamazos tremebundos. Y más porque es un Dekan Singir que le va tirando el ofensivo. Vemos que invoca al perrito Vendred por su propio efecto, que es descartando una carta Vendred. Vendred lo puedes invocar especialmente del cementerio, ¿vale? ¡Hulala, señor francés! Vamos a ver que va a invocar por ritual al asesino Vendred, Vendred Slayer. Y gracias a que sacrificó para la invocación ritual al perrito Vendred, tiene el efecto de que una vez por turno, en ambos turnos, el jugador puede remover una magia o trampa del lado del oponente, lo cual es interesante. Vamos a ver que va a ser un Synchro de 8. ¡Uh! No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal, amiguitos míos. Recuerden que el unizombie era nivel 5, así que está en el turno de ya el don. Ya pasó al turno, efecto de Omega. Va a regresar un monstruo desterrado al cementerio. Y aquí, pues, va a ver qué carta le va a regresar, ¿vale? Aquí ve que tiene 7 cartas, pero es porque le dio una carta con Día de Paz. Recordemos que Día de Paz le da... Ambos jugadores pueden robar una carta. Evidentemente, no va a haber ninguna especie de daño este turno. Vamos a ver que sacó 8. Y se va la catapulta Ancingir, amiguitos. Algo que, pues, puede haber generado una jugada bastante, pero que bastante horripilante para el jugador Vendred. Ya que aunque no haya daño, pues, eso no quiere decir que se salve de los madrazos. Así que, bueno, vamos a ver cómo inicia el jugador Ancingir. Abre con castillo, ¿vale? Vamos a ver si puede responderle. Uh, efecto de Slayer, ¿vale? Por medio del perrito se va... Se va la magia. Ok, se va removido el castillo, así que ya no hay jugada por medio de otro castillo, amiguitos. Vamos a ver que quería a huevo meter el castillo. Pero, uh, vamos a ver qué... Que, pues, va a ser Exit. No tenía Ancingir, no pudo añadirse con el Ancingir Weaver. Así que... ¡Uh, arca! ¡Oh, lala! No está mal, no está mal, ¿eh? Ambos con jugadas interesantes. Vamos a ver que... El Slayer no puede salvarse de un arca, así que le van a pegar dos cien. Dos cien inexistentes, ¿vale? O sea, nomás le pega por pegar. Pero bueno, vamos a ver este... Ahora sí ya en el turno del jugador Vendred ya hay daño, ¿vale? ¡Uh, este! El Shiranui que se tributa y va por Zombie Tuner de Deck, ¿eh? Ojito, ojito que aquí se puede venir la gorda. Se puede venir la asquerosa. El Omega ya llega. Y por ende ya llega la carta de... Que fue removida por su efecto, ¿vale? Así que no está mal. El Unizombie envía a Mezuki. Unizombie es nivel 4. Recordemos. Esto, amiguitos, pinta muy mal para el jugador Anzinger, ¿vale? Porque un arca no lo va a salvar definitivamente de todos los madrazos que le pueda traer el jugador Vendred. Así que... Vamos a ver que va a ser un Synchro de 8. Bastante rico. Vamos a ver con qué nos sorprende. ¡Uh, el... El Dragón Oscuro! Hace cuánto que no habíamos visto ese dragón. No recuerdo bien su nombre, pero sí es Dragón Oscuro. Su efecto es que puede mandar un monstruo del campo al cementerio, obviamente del oponente. Con la condición de que va a perder 500 puntos de ataque. Obviamente, pues, paga 500 puntos de vida para hacer este efecto. Y por lo cual se queda en unos jugosos 2300, ¿vale? Así que vamos a ver que con Mezuki trae al Ritual Vendred, que puede ser invocado, ya que ya fue invocado primeramente por su invocación ritual, ¿vale? Y vamos a ver que le entran 2400 y 2300... No, el dragón no puede pegar, ¿vale? Solo le entran este... 2400. Así que... ¡Ojito, eh! ¡Ojito! El jugador Anzing Gear está en serios aprietos, ¿vale? Ahora le van a remover otra carta. La cual es un Anzing Gear Gadget. Y, ¡uh, catapulta! Interesante. Vamos a ver con qué va a venir el jugador Anzing Gear, ¿eh? ¡Ojito! Que la catapulta puede ser bastante, pero que bastante peligrosa. Bastante peligrosa. Está pensando, está pensando qué puede traer él con la catapulta. Y recuerden que el castillo también le va a invocar un Anzing Gear de mano o cementerio. ¡Ola, la va a venir con... Con el gran boss de los Anzing Gear de momento. Un Anzing Gear Dragón. El de nivel 9, evidentemente. Y, pues, vamos a ver con quién trae con el castillo, ¿vale? El castillo va a ser indispensable. Vamos a ver. ¡Uh, no! No puede traer al Anzing Gear Golem. No lo puede traer, ¿eh? El jugador Vendred está checando la carta. Y, evidentemente, va a ver que no puede traer al Anzing Gear con el castillo. Ya que lo único que puede traer sin condiciones a los Anzing Gear es el campo. O una fusión de nivel 8 que se hace con dos Anzing Gear. Son los únicos que pueden traer Anzing Gear sin ninguna restricción, ¿vale? Así que decide no invocar nada con el castillo. Así que vamos a ver. Vamos a ver, va... El jugador Vendred solo ha recibido 2.500 de daño, mientras que el jugador Anzing Gear solo ha recibido 2.400, ¿vale? Así que vamos a ver. Le van a pasar 600 de daño, supongo. Sí, le van a pasar 600 puntos de daño. Y van a hacer efecto del Vendred Slayer, el cual va a ser mandar un Vendred de Deca Cementerio y añadirse una magia ritual. Vamos a ver que trajeron a los Cuervos Vendred, son nuevos, una carta relativamente nueva. Si es mandada de Deca Cementerio por Vendred, es invocada de modo especial. Así que es un monstruo gratuito. Vamos a ver que va a sacrificar a los Cuervos. Lo cual evidentemente va a tener un efecto adicional en el Slayer, que es que una vez por turno, si el mono destruye a un monstruo en batalla, él va a poder robar una carta. Así que no está mal. Vamos a ver que le va a valer Cheto la vida y va a hacer Pod of Desire. Pod of Desire que remueve, ya saben, las primeras 10 cartas de Deca. Y puedes robar dos cartas después de eso. Una jugada bastante, pero que bastante arriesgada, porque el Vendred es muy dependiente de sus monstruos, ¿vale? Va a hacer una invocación normal a los Vendred Zombies, los normalitos de nivel 4. Y vamos a ver, va a remover a Mezuki. Y ¡Uh! Unizombie. Y va a tener dos unizombies, amiguitos. Esto, esto se va a poner feo. Ya no hay nada, ¿eh? Ya no hay nada, absolutamente nada. Y el jugador Vendred ha hecho un OTK, un OTK que te zurras, ¿eh? Que te zurras. Eran sin Giernotobu ninguna oportunidad en contestarle algo. Así que, muy bueno, amiguitos. Espero que les haya gustado este duelo. Y pues ya se ven, apóyanme con VIEWS para seguir trayendo más de estos duelos. Que de verdad a mí me haría bastante ilusión poder grabar más duelos. Pues evidentemente, no solo voy a traer de mis conocidos. También quisiera traer de gente que también le guste el Yugi. Así que, pues sé que es mucho pedir. Pero, si tú estás viendo este video y te gusta el Yugi, mándame tu video para que yo lo pueda relatar. Así que, bueno. Espero que les haya gustado el video. Y espero que les haya sacado una sonrisa. Y si no, que por lo menos te hayas olvidado de tus problemas tan siquiera un momento, ¿vale? Así que nos vemos en la otra. Bye.